Claro que si pues, saludos a la gente de Mazatán, Sonora, con esta bonita jovia, esto que se llama Las Islas, avanzamos rápidamente, vete con esto que son y quisiera ver Sonora Ándale, manzana, baila Sonora Sonora Ándale, tal vez, ya venido Vaya Sonora Ándale, siguiente, acabazo Sonora 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 Mánzana, baila Sonora 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 ¡Suscríbete al canal!